Será tal vez porque soy pobre, muy pobre, que eres así con mi cariño sincero, sin comprender que la riqueza del alma también es oro que yo te ofrezco. Dice mi amor, suerte de mi grandeza, para ornar, para terminar, todo el ritmo a todo el cuento que hice, de los amores de una rosa y un claveo, un claveo, que sirvía por una rosa que consumía. Por una rosa, coqueta y mala, a unas crellitas chiquititas solo amaba. Pasa la vida como las flores, todos tenemos penas y amores. La misma pena, el claveo, por tu desprecio siento aquel corazón. Un claveo, un claveo, un claveo, que sirvía por una rosa que consumía. Por una rosa, coqueta y mala, a unas crellitas chiquititas solo amaba. Pasa la vida como las flores, todos tenemos penas y amores. La misma pena, el claveo, por tu desprecio siento aquel corazón.